Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de impuestos y de dropshipping. En cada uno de los vídeos que subo a mi canal de YouTube hablando sobre dropshipping recibo uno o más comentarios preguntándome si hay que pagar impuestos, si hay que pagar el IVA, si hay que darse de alta como autónomo. El objetivo de este vídeo es explicar de forma sencilla y para que todo el mundo lo entienda cómo funcionan los impuestos a la hora de tener una tienda online de e-commerce tradicional o de dropshipping. Cuando yo empecé en el tema del e-commerce y del dropshipping, todo el mundo de los impuestos me daba muchísimo respeto. Yo quería emprender mi negocio, yo quería ganar dinero, pero me daba miedo ganar dinero por el desconocimiento sobre el tema fiscal. Ojalá hubiese existido un vídeo como el que estoy a punto de grabar cuando empecé en este mundo. Antes de empezar a hablar sobre dropshipping e impuestos, no te olvides de dejar un buen like en este vídeo. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Y tampoco te puedes olvidar de suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Mirad chicos, yo me he pasado muchísimos años estudiando en el sistema tradicional. He ido al colegio, he ido al instituto, he hecho bachillerato y he ido a la universidad. Y en todos estos años que me he pasado estudiando no me han explicado cómo funcionan los impuestos. No me han explicado cómo darse de alta como autónomo, cómo pagar tus impuestos, qué es el IRPF, qué es el impuesto de sociedades. En resumen, no me han explicado cómo funcionan los impuestos. Y es un tema que de verdad que me da muchísima pena. Porque el desconocimiento sobre el tema fiscal, sobre el tema de los impuestos, hace que jóvenes que quieran emprender no se atrevan a emprender, pero no por falta de ideas ni de motivación. Sino que no se atrevan a emprender simplemente por el miedo a lo desconocido. Y por el miedo al tema fiscal simplemente porque no lo conocen y nadie les ha explicado cómo funciona. Al final, mi objetivo con este canal de YouTube es divulgar información sobre negocios, finanzas e inversiones para mejorar la vida de las personas mejorando sus finanzas personales. Y algo que me haría muchísima ilusión es dentro de unos años ver cómo crean una asignatura de finanzas personales y la ponen en los colegios. Obviamente no pido que enseñen a los niños a cómo invertir en Bitcoin, pero simplemente darles un poco de inteligencia financiera. Pues explicarles la importancia de ahorrar, el hábito de invertir, crear un fondo de seguridad. Por si acaso tienes un accidente, por si acaso te pasa cualquier cosa, estar cubierto. Y sobre todo, a no depender tanto del Estado. Dicho esto, vamos a ver cómo funcionan los impuestos y el dropshipping. Lo primero de todo y súper importante, los impuestos que vas a pagar van a depender del país en el que vivas. Este vídeo está enfocado a los impuestos que vas a tener que pagar si vives en España. En mi caso personal, me di de alta como autónomo y empecé a pagar impuestos una vez que empecé a ganar dinero con mis negocios. La mentalidad que considero correcta es, primero de todo, centrarte en crear un negocio y en ganar dinero. Y una vez que hayas conseguido algo que es muy difícil, que es crear un negocio y conseguir ganar dinero con este negocio, ya pasamos a todo el tema fiscal. Ya nos damos de alta como autónomo y ya empezamos a pagar impuestos. Una vez que empecé a ganar dinero con mis negocios online, contacté una gestoria, les expliqué los negocios que hacía y que no tenía ni idea de todo el tema de impuestos y de fiscalidad. Y ellos se ocuparon de todo. Ellos se ocupan de pagar tus impuestos, ellos se ocupan del alta de autónomo y se ocupan básicamente de todo. Además de ocuparse de todo, te van a explicar de forma sencilla cómo funcionan los impuestos y qué impuestos estás pagando en cada momento para que tú, sin ser un experto en fiscalidad, lo entiendas. Por lo que, chicos, yo no soy ningún experto en impuestos ni muchísimo menos. Simplemente llevo cuatro años pagando impuestos sobre mis negocios online, pero todo lo han gestionado mis gestores y lo que sé es lo que me han explicado mis gestores. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nos preocupamos demasiado por el tema de los impuestos y de la fiscalidad cuando nuestro trabajo como emprendedores es crear negocios y ganar dinero con nuestros negocios, mientras que el trabajo de nuestros asesores y de nuestros gestores es gestionarnos los impuestos y saber cómo funciona todo el tema fiscal. Aún así, chicos, es importante y recomendable entender cómo funcionan los impuestos. Personalmente, chicos, recomiendo la gestoría de declarando. Con el tema de gestorías, prefiero realmente ir a cosas buenas y olvidarme de cualquier tipo de problema con Hacienda, de ir a buscar lo más barato de lo más barato y tener una gestoría que no da la talla y al final que me va a generar multas con Hacienda, problemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo recomiendo declarando. Son realmente profesionales y se ocupan de todo, de todas las declaraciones, de dar de alta como autónomo, impuestos, etcétera, etcétera. Para que tú te olvides, tú te centres en tu negocio y ellos se ocupan de todo y explicarte cómo funcionan los impuestos y qué impuestos estás pagando o dejando de pagar. Dicho todo esto, voy a explicar cómo funcionan los impuestos en España cuando tienes una tienda online. Y todo esto te lo voy a explicar de forma totalmente sencilla para que todo el mundo lo entienda. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos adentramos en el mundo de los impuestos es darnos de alta como autónomo. ¿Qué es darme de alta como autónomo? Básicamente, darse de alta como autónomo es decirle al Estado, es decirle a Hacienda, que vas a trabajar por cuenta propia. Por lo tanto, que vas a montar un negocio propio tuyo y que vas a ganar dinero con ese negocio propio tuyo. Una pregunta que muchos os hacéis y yo también me hacía al empezar y es ¿Cuándo tengo que darme de alta como autónomo? Tú vas a tener que darte de alta como autónomo cuando tu actividad pase a ser una actividad habitual. Lo recomendable es que cuando hayas generado el salario mínimo o estés cerca de superar el salario mínimo, te des de alta como autónomo. El primer gasto que vas a tener que hacer con el tema de los impuestos es pagar la cuota de autónomo cuando te des de alta como autónomo. Si es la primera vez que te das de alta como autónomo, tu cuota de autónomo van a ser 60 euros al mes durante el primer año. Durante los primeros 12 meses vas a pagar simplemente, entre comillas, 60 euros al mes por ser autónomo. Una vez que pasen esos 12 meses pasarás a pagar 144,5 euros al mes durante los próximos 6 meses y luego pasarás a pagar 198,31 euros durante los próximos 6 meses. Básicamente, durante los primeros 2 años de tu actividad como autónomo vas a pagar una cuota de autónomo más baja de la normal. Una vez que hayas pasado estos 2 años con esta cuota reducida, vas a pasar a pagar la cuota normal que la cuota más baja son 286,15 euros. Por lo tanto, ya hemos visto el primer impuesto que vas a pagar, que básicamente es la cuota de autónomo que vas a empezar a pagar cuando tu actividad sea habitual. Una vez que hemos visto la cuota de autónomo, vamos a ver el siguiente impuesto. Que el siguiente impuesto es el IVA. El IVA es un impuesto que creo que todo el mundo conoce, que significa impuesto sobre el valor añadido, que en inglés este impuesto se llama VAT, que sería Value Added Tax, que sería lo mismo pero en inglés. Este es un impuesto que no simplemente está en España, está en varios países del mundo, principalmente en países de Europa. Y este es un impuesto que vas a pagar en el país en el cual realices la venta. Imagínate que tú tienes una tienda online y en tu tienda online vendes estas fundas para el iPhone. Si yo vendo esta funda para el iPhone en España, voy a pagar el IVA de España. Pero si yo cojo esta misma funda para el iPhone y la vendo en Francia, voy a pagar el IVA de Francia y no el de España, obviamente. Te estarás preguntando, vale Adrián, pero ¿cómo pago el IVA? ¿Cómo voy a hacer para pagar el IVA a Francia, a Italia, a Portugal, dependiendo del país en el cual vaya a vender este producto? Y esto es muy sencillo, esto no es problema tuyo. Tú vas a tener tu gestor y tu gestor va a saber dónde has vendido cada producto y se va a encargar de pagar los impuestos correspondientes a cada país. Repito, recomiendo declarando si quieres hacer las cosas realmente bien y olvidarte de cualquier problema con Hacienda. Te dejo el link en la descripción de este vídeo. El funcionamiento del IVA es relativamente sencillo, pero hay mucha gente que no lo entiende y es normal porque, lo que comentaba al principio, si nunca nos han explicado cómo funciona, pues es normal que no lo acabemos de entender. Básicamente, el IVA es un impuesto que se va a sumar al precio del producto. Te pongo un ejemplo, imagínate que nosotros vendemos este producto y lo vamos a vender por 10 euros, ¿vale? Vendemos esta funda por 10 euros. Entonces, vamos a tener el precio del producto que son 10 euros y le vamos a tener que sumar el IVA. Básicamente, si vendemos este producto en España, pues serían 10 euros más 2,5 euros de IVA. Entonces, el PVP, el precio de venta al público, serán 10 euros más 2,1, que serían 12,1 euros. Mientras que si cogemos este mismo producto y lo vamos a vender a Francia, donde el IVA de Francia es de un 20%, el precio de este producto seguirá siendo de 10 euros y le vamos a sumar el 20% de IVA. Por lo tanto, le vamos a sumar 2 euros de IVA. Por lo tanto, el precio de este mismo producto en Francia serían de 12 euros. Así es como funciona el IVA. Un error que cometen muchas personas es ver el precio PVP. Imagínate que el PVP de este producto son 15 euros y calcular el 21% de 15 euros o el 20% de 15 euros. Así no funciona el IVA, ¿vale? El IVA es el porcentaje del precio real del producto, no el porcentaje del precio ya con el IVA. Una cosa muy interesante a tener en cuenta es que hay muchísimos países que no tienen IVA. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene IVA. Por lo tanto, si yo cojo este producto y lo vendo por 10 euros, lo que te comentaba, en España va a costar 12 euros con 10, mientras que en Estados Unidos va a costar solamente, entre comillas, 10 euros porque no va a tener el IVA. Esta es la teoría sobre el IVA, pero en la práctica no funciona así. Básicamente, las tiendas no le van a cobrar un precio distinto a una persona que viva en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. No, normalmente le van a cobrar el mismo precio a todas las personas. Lo único que, pues, una persona que viva en España, la empresa va a ganar menos dinero que si lo vende en Francia, que si lo vende en Estados Unidos, que va a ganar bastante más dinero. Una vez que hemos visto cómo funciona el IVA, vamos a ver el siguiente impuesto, que es el IRPF. IRPF son las siglas de Impuestos sobre las Rentas de las Personas Físicas. Y este impuesto consiste en que vas a tener que pagar un porcentaje de tus beneficios al Estado. El IRPF es un impuesto que vas a pagar en base a tu beneficio, a no confundir con tu facturación. Para explicártelo de forma sencilla, voy a compartir pantalla contigo. Básicamente, veremos por aquí. Imagínate que nosotros estamos vendiendo el ejemplo que te ponía, ¿no? Pues un producto por 10 euros. Entonces, si este producto nosotros lo vendiésemos en España, tendríamos que sumarle el IVA. Y el IVA no es beneficio. El IVA al final lo recaudamos, pero luego lo pagamos. Por lo tanto, no es beneficio. En este caso, voy a poneros el ejemplo de que estemos vendiendo en Estados Unidos. Por lo tanto, no haya IVA, ¿vale? Vamos a poner que lo vendemos a 10 euros. Ya sé que en Estados Unidos hay dólares, pero vamos a hacerlo de forma sencilla y para que lo entienda todo el mundo. Pongamos que vendemos un producto en Estados Unidos mil veces. Por lo tanto, vamos a ganar 10.000 euros vendiendo este producto en Estados Unidos. Después vamos a venir con los gastos. ¿Qué gasto vamos a tener? Pues obviamente el coste del producto. ¿Cuánto nos ha costado tanto producir ese producto como enviarlo? Pongamos que nos ha costado 2 euros. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar también por 1.000 unidades y nos hace 2.000 euros de gasto. Pero es que además de eso, te has comprado un nuevo ordenador para poder gestionar tu tienda online. Y eso obviamente es un gasto de empresa. Por lo tanto, pongamos que te has gastado 1.000 euros en ello. Y luego también te has comprado un nuevo móvil para poder gestionar tu negocio. Por lo tanto, eso también es un gasto. Por lo tanto, 1.000 euros más. Y pongamos que también has tenido que hacer varias reuniones con proveedores en restaurantes y los has tenido que invitar a comer. Por lo tanto, también es un gasto de empresa. Pongamos que te has gastado 200 euros en restaurantes. Pues aquí lo que tendríamos que hacer es calcular el IRPF. No sobre estos 10.000 euros, sino que tenemos que coger 10.000 euros menos 2.000 euros de stock menos 1.000 euros del ordenador menos 1.000 euros del móvil y menos 200 euros de comidas. Que se nos quedaría un beneficio de 5.800 euros. Y en base a esto, es en base a lo que vamos a calcular el IRPF. El IRPF es un impuesto que se paga por tramos. Básicamente, cuanto más dinero vas a ganar, más alto va a ser ese porcentaje de impuestos que vas a tener que pagar. Te lo voy a explicar para que lo entiendas. Básicamente, venimos a este artículo, que es un artículo creado por declarando y escrito por asesores fiscales, que te lo dejaré en la descripción. Tienen un montón de artículos que están súper bien y básicamente, si bajamos por aquí, nos aparece el tipo de IRPF del 2021, que esto lo actualizan constantemente cada vez que hay una novedad sobre este tema. Básicamente, si tu beneficio ha sido entre 0 euros y 12.450, la retención va a ser del 19%. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, como hemos tenido un beneficio de 5.800 euros, tendríamos que coger estos 5.800 euros y multiplicarlos por el 19%, que nos daría 1.102 euros. Por lo tanto, deberíamos pagar 1.102 euros. Pero, a medida que vamos ganando más dinero, vamos a tener una retención mayor. Y algo importante y que la gran mayoría de la gente no entiende, y esto de verdad es súper peligroso no entenderlo bien, porque va a hacer que no entiendas bien cómo funcionan los impuestos, y es que si tú ganas más de 60.000 euros, ¿no vas a pagar el 45% de IRPF sobre todo el dinero que has ganado? No, lo que vas a hacer es que vas a pagar el 19% de 0 a 12.000, luego vas a pagar el 24% de 12.000 a 20.000, luego el 30% de 20.000 a 35.000, luego el 37% de 35.000 a 60.000. Básicamente, vas a pagar todos los tramos, el porcentaje que toca, y no vas a pagar el 45% de todo el dinero que has ganado. Espero que esto haya quedado claro, porque hay mucha gente que no lo entiende y se piensa que simplemente, pues si tú, por ejemplo, ganas más de 20.000 euros al año, vas a pagar el 30% de todo el dinero que hayas ganado. Pero no, tú vas a pagar el 19%, el 24% y el 30% en función del tramo del dinero. Como has visto, la manera para pagar menos IRPF es teniendo más gastos. Los gastos que te puedes poner para pagar menos IRPF tienen que ser gastos que estén relacionados con tu actividad profesional y con tu emprendimiento y con tu negocio. Obviamente, no te puedes poner de gastos, pues una cena que te haces con tu novia, o si te vas a un bar de copas, o si te vas de vacaciones, o una discoteca. Obviamente, eso no es un gasto de empresa. Pero aquí tienen un artículo, los chicos de Declarando, súper interesante, donde, si vinimos por aquí, tienen los 20 gastos deducibles más comunes. Y tienen por aquí una infografía donde te dicen qué cosas más comunes te vas a poder poner como gasto siendo autónomo. Tenemos por aquí gasto de alquiler, suministros, el IBI, el teléfono, materiales, bueno, pues marketing, un montonazo de cosas que te vas a poder poner como gasto y que mucha gente no se lo pone como gasto, pero realmente lo puedes hacer y eso lo que va a permitir es que acabes pagando menos impuestos de una forma totalmente legal y el sistema está hecho así. Una cosa, chicos, que os recomiendo muchísimo es que aprovechéis porque Declarando tiene una llamada totalmente gratis para ayudarte con todo el tema de los impuestos. El funcionamiento es súper fácil. Haces clic en el link de la descripción, te llevará a su página principal y simplemente arriba a la derecha hay un botón que pone Empezar gratis. Haces clic aquí en Empezar gratis, reinas tus datos, si eres autónomo o si no eres autónomo, que me imagino que la mayoría no seréis autónomos, ponéis dirección de correo electrónico, número de teléfono, contraseña y vais a poder agendar una llamada totalmente gratis donde os van a decir si os tenéis que dar de alta como autónomo aún o aún no, qué gastos son deducibles y cuáles no son deducibles, os van a informar sobre sus planes e incluso si ya eres autónomo simplemente haces clic aquí en Sí, ya soy autónomo para que te gestionen todo el tema de los impuestos y que te olvides por completo y que hagas las cosas realmente bien. Una vez que has entendido cómo funciona el IVA y cómo funciona el IRPF, has entendido lo más importante a la hora de ser autónomo. Lo único que te quedaría por entender es que además de ser autónomo también puedes crear una empresa. Pero este es un tema algo más avanzado y que además te va a requerir de miles de euros para poder empezar con ello. Por lo tanto, al empezar, lo ideal es empezar siendo autónomo y una vez que ya seas autónomo, tu propio gestor te va a avisar en qué momento vas a poder pasar de ser autónomo a montar una empresa para optimizar tu fiscalidad. Por lo tanto, chicos, a modo de resumen, lo primero que tenemos que hacer es pagar la cuota de autónomo. Luego vamos a tener que pagar el IVA en cada país en el que vayamos a vender. Esto lo va a hacer tu gestor de forma automática, por lo tanto, no te tienes que preocupar. Y una vez que tengas el beneficio, vas a pagar el IRPF que va por tramos en función del beneficio. Y algo muy importante y que no debes olvidar es poner gastos como autónomo para reducir el beneficio de tu empresa y así tener que pagar menos impuestos. Así que nada, chicos, simplemente me queda decir que todos los que queráis un buen gestor que haga las cosas realmente bien y que te permita dormir bien por las noches y no estar pensando en si tu gestoría va a tener problemas con Hacienda, en si te va a venir una multa o en lo que sea realmente gente profesional y que se ocupe de todo para que tú te puedas estar enfocando en tu negocio y que ellos se enfoquen en los impuestos, te dejo por aquí abajo el link para que entres a Declarando. Ahí tienes toda la información. Te recomiendo que agendes una llamada totalmente gratis donde te van a ayudar en lo que necesites. Y además también te recomiendo que te leas sus guías. Para acceder a las guías simplemente haz clic en el link de la descripción. Llegarás a su página principal, vienes por aquí a Recursos y haces clic por aquí en Ver todas las guías. Y esto de verdad que os va a servir muchísimo para los que queráis profundizar sobre un tema en concreto. Por ejemplo, oye, ¿cuáles son los gastos deducibles? ¿Qué gastos me puedo poner? ¿Cómo darse de alta como autónomo? ¿Cómo funciona el IVA? Bueno, pues un montón de información que realmente está al detalle. Pues por ejemplo, ¿cómo funciona el IVA? Pues venimos por aquí y nos aparece un artículo completo que está hecho por asesores fiscales. O sea, no está hecho por un tío que no tiene ni idea, sino está hecho por especialistas. Y está súper bien explicado para que cualquier persona entienda de una vez por todas cómo funcionan todo tipo de impuestos al detalle. Así que nada chicos, espero de verdad que os haya servido este vídeo y que hayáis aprendido, que le hayáis perdido el miedo a todo el tema de los impuestos y que ya sepáis qué tenéis que hacer una vez que empecéis a ganar dinero con vuestro negocio. Soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.